Ya van a ser las seis de la mañana, yo como loco y tú como sin nada Me ahogo en una oscura y amarada que me atormenta y se esconde en mi almohada Dime qué voy a hacer si no me llamas, te lo pide mi piel con tantas ganas Tendré que resignarme sin querer y olvidar que tú me amas Amor Tú no puedes negarme que fui yo, tu mio sincero, ay amor, me desespero Hoy voy a tener que rebelarme y no quiero, no, no, no me pides por favor, no, ya me sirviendo el control Voy a convertirme en un dragón para vencarme de mí y volar Ya verás y iré a buscarme a donde estés amor, no puedes negarme, juro que te encontraré Me encontraré, me encontraré, me encontraré, me encontraré, me encontraré Me encontraré, me encontraré Tú eres la razón de yo vivir cada vez que camino es por ti Yo me muero si no estás aquí Dime que yo hago fingiendo que pronto llegas Y la gente no comprende la situación que mi corazón enfrenta Tú eres la razón de yo vivir cada vez que yo sufre por ti Dime que yo hago sin ti, dime yo me pierdo sin ti, regresa Te encontraré, regresa, te encontraré, te encontraré, amor Ya van a ser las seis de la mañana, yo como loco y tú como si nada Me ahogo en una oscura llamarada que me atormente y se esconde en mi almohada Dime que voy a hacer si no me llamas, te lo pide mi piel con tantas ganas Tendré que resignarme sin querer y olvidar que tú me amas 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 Moniega, Víctor Bambino, contra la corriente Lunitud